Shingeki no Kyojin Manga 131 Lo que estás viendo en pantalla es la portada de la Besatsu Shonen Magazine que contiene el capítulo de este mes Titulado El Retombar, literalmente toma el nombre de lo que está ocurriendo o al menos de este acontecimiento de los colosales liberándose del muro y aplastando todo Este video sirve para hablar de lo que ya tenemos filtrado y también de ciertas cositas que a lo mejor pueden cambiar cuando salga el capítulo oficialmente Por lo tanto, si te interesa lo que vamos a decir, bueno, adelante, y si quieres esperarte, pues el capítulo ya debe salir pronto durante un rato o al final del día Ahora bien, desde el manga 125, Amanecer, habíamos tenido una perspectiva o foco diferente Eren activó el retumbar de la tierra y todo había cambiado, digamos, para Isayama Nos había enseñado a los personajes secundarios reaccionando a este acontecimiento o al inicio de este acontecimiento Una de las cosas que se planteó, Libario, que se ubica en el continente de Marley, donde se desarrolló el Imperio Eldiano hace muchos años Estaba a punto de ser destruido irremediablemente por los colosales Ahora bien, hasta el manga 130 no habíamos tenido el foco de Eren y los colosales Pero todo ha comenzado a cambiar, sobre todo en este capítulo de esta entrega En esta entrega nos vamos a poner en el papel de Eren, pero no en un papel de Eren, digamos, literal Sino representativamente en tiempo real, que es lo que está ocurriendo en los sentimientos y la cabeza de Eren Al momento de tener que exterminar a todo el mundo Es decir, el conflicto que surge, o al menos uno de los conflictos que se interpretan en lo que ya tenemos Es el que Eren tenga que exterminar a aquellos inocentes como lo eran los refugiados que él encontró cuando se infiltra en Marley en el manga 123 Más conocido como el niño del gorro rojo Eren, o bueno, se revela lo que Eren le dice a este niño Que es el hecho de que el mundo que imaginó es distinto El mundo que pensaba que iba a encontrar afuera de los muros o que vio en el libro de Armin Es totalmente diferente y que hasta cierto punto la humanidad que existe afuera de los muros es decepcionante Y en resumidas cuentas que siente la resolución que va a tener Esto quiere decir que hasta cierto punto Eren sabe que inocentes como este niño o este pueblo van a perecer por el retumbar Esto quiere decir que no hay respuesta mágica y no hay manera, digamos, viable de salvar a los inocentes Eren va a exterminar a todas las formas de vida por igual, enemigas y no enemigas Lo que hemos visto de la representación artística de Isayama al enseñarnos a este Eren del manga 131 Y al Eren que está llevando a cabo este, pues digamos, exterminio masivo de humanos Es a un Eren de realmente niño Vemos al Eren pequeño, el que comenzó esta historia De hecho utiliza el mismo hoodie negro que utiliza el Eren actual Únicamente cambiando, pues digamos, la edad Vemos a un Eren que habla acerca de la libertad Pero de una manera muy simplificada This is freedom Esta es la libertad que buscaba Esta es una manera, digamos, de interpretar o de relacionar el hecho de que El mundo literalmente no le iba a ofrecer a Eren la libertad que soñaba Como ya exploramos en el punto anterior Eren le dijo al niño del gorro rojo Que el mundo que soñó o que imaginaba es imposible que exista Con los humanos que están afuera Por lo que su manera de liberarse es terminar O pues bueno, terminar con el sueño del conquistador Carl Fritz Ya que el mundo en el que habitaba Eren era únicamente eso El sueño de un conquistador Y Eren pues también tiene hasta cierto punto como algo viviente Como el fundador de imponer su propio sueño Eren igual llega a darse cuenta de que todos viven en un pequeño sueño personal En un pequeño sueño donde pues están limitados por sus propias ambiciones Lo que se da a entender es que el dilema de Eren O gran parte de él giraba en torno a la moralidad de sus acciones Así es, la moralidad es lo que digamos le da el toque poético a todo esto Ya que Eren es una víctima del ataque de los titanes Y él ahora mismo digamos siendo una víctima está repitiendo esta tragedia Convirtiendo al mundo en su víctima Digamos visto de una manera simple Eren es un villano que únicamente está repitiendo lo que le hicieron Sin embargo el darnos cuenta de que lo que le ocurrió a Eren Es resultado de un mundo fallido Donde literalmente como ya dijimos Era el sueño de un conquistador Eren llega a ver las bases del mundo Las bases en las cuales los nueve poderes titánicos existen Y las digamos la distribución del poder Como Willy Tibur, Marley y todas estas asociaciones Respetan este poder únicamente creado en base a el poder titánico Eren al ver las bases de su mundo Siendo los cimientos las palabras del rey De que su descendencia y sus titanes lo dominen por completo Se da cuenta que los ideales en los que se construyó esa sociedad Deben de ser arrancados de raíz Y es por eso que Eren termina por destruir esto O bueno, Ymir Fritz le presta todo su poder a Eren Para arrasar y terminar con el sueño de Carl Fritz De igual manera, Eren niño representa a alguien que se ha liberado Totalmente de cualquier, digamos, perspectiva personal Cualquier punto de vista limitado Eren como un niño libre Ya no tiene miedo de romper las reglas de su mundo Y las reglas de cualquier cosa en realidad Ya tiene el poder absoluto de enfrentarse a cualquier bravucón Como cuando era niño que a pesar de ser más débil Siempre los enfrentaba Digamos que este Eren niño representa un montón de cosas Y a su vez es la manera en la cual Hajime Isayama nos enseña el cambio O hasta qué punto Eren ha retornado Digamos, a su forma original Esa forma en la cual comienza este manga Que es con este Eren despertando Diciendo que ha tenido un sueño muy largo Un sueño en el cual se liberaba totalmente del mundo Un sueño en el cual era libre por fin Y finalmente, visualmente Es una referencia al Opening 4 Red Swan Que de verdad muchos identificaron Este pequeño Eren, el cielo Y todos esos elementos que hacen referencia A esto que vimos en el Opening 4 en 2018 Siguen habiendo elementos y todo está conectado El gorro rojo y este niño Terminan siendo parte de la genialidad Y se llama para crear una meta referencia A la película de la lista de Schlinder Esta película que ocurre durante la Segunda Guerra Mundial Durante el holocausto Donde hay una niña de un abrigo rojo Durante toda la película Que sufre algo durante este holocausto Este niño termina siendo una referencia A una de las víctimas del retomar Termina siendo la representación total de la víctima O de lo más trágico que puede ocurrirle a Eren Que es hacer a este niño Un símil, un igual a él Una víctima De verdad que termina siendo una genialidad Y se llama muy de apreciar Lo del gorro rojo Lo de la lista de Schlinder Lo de la víctima El retombar Cómo ocurre la muerte de este personaje Creo que es lo que es verdaderamente importante De este capítulo La relación de la infancia Eren La inocencia El retombar Sin duda son temas muy interesantes Que Hajime Isayama ha abordado Fuera O sea no tanto con lo que dice Sino con lo que enseña Por eso recomendaría mucho Estar al pendiente de todos estos simbolismos Porque de verdad Isayama ha creado Una obra maestra con este capítulo Que de verdad deja una sensación horrible ¡Gracias!